Para evitar que se inflame demasiado y vamos a revisar dentro de unas horas, otra vez con más calma, hacer una nueva exploración y definir qué estudio vamos a hacer. Es muy difícil hablar de supuestos, se necesita confirmarlo, pero ¿ese tipo de lesiones cuánto es el tiempo de recuperación que se tarda, doctor? Mira, si es un ejince de ligamento colateral medial, un ejince puro donde no hay ninguna otra lesión asociada, es alrededor de tres semanas o más, pero yo ahorita no te puedo confirmar con exactitud eso.